¡No, no, se vino! Se vino, se vino, se vino Y por realmente se dijo que estaba muy grande Me quedaba bien En el fórmulo ni a porfa para esos muchachos por acá que se los coge listos Sin autorización nadie entra muchacho, lo siento mucho Es que corre ¡Hola, YouTube! Soy Andy Primero que todo, ¿por qué tengo tapabocas más? Yo no sé Bro, yo hace dos años me hice un diseño de sonrisa con una marca Que ni dan ganas de decir el nombre Que me dejó los dientes vueltos Se los voy a mostrar, pero no se rían, bueno A ver ¡Uy, no, mano! Estoy mueco, weón, estoy mueco Y por eso tengo que usar esto No, mano, póngaselo Me lo pongo mejor Póngaselo, mejor Segundo Papi, hoy va a ser un video de locos, weón Vimos hace como dos días Que aquí, justo aquí en este estadio Se va a hacer uno de los mayores conciertos del mundo No, me jodas Papi, es que no se lo van a creer Mike Towers ¿Qué? El labio cabrión Silvestre, ¿qué? La idea de este concierto Es infiltrarnos a todo lado, mani O sea Lo más importante es entrar al concierto Sin pagar Ya empezaron a armar este concierto Este concierto es en dos días Vamos a infiltrarnos al montaje del concierto Tenemos que estudiar la cosa desde antes Está como brevesongo la vuelta a entrar por ahí Hay gente muy random Entonces vamos a encontrarnos al montaje A estudiar la zona Para ya en el día del concierto Llegar menos Entonces nos vamos para adentro a ver cómo es la vuelta ¿Listo, mani? Acá es donde se va a hacer el concierto Sí, el sábado ¿El sábado? Sí ¿Y eso a qué horas comienza? Desde las 5 de la tarde empieza a entrar Desde las 5, mani Desde las 5 de la tarde el sábado Sí ¿Será que ustedes nos pueden dejar ver por aquí un... No ¿Cómo es la vuelta? Un toquecito Sí ¿Pueden entrar al cumpleo por ahí? Ah, bueno, listo No, 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 pero no pueden entrar al estadio No, al estadio no, por la afuera Por la afuera sí Y el día del concierto no nos pueden meter por ahí Por un ladito Claro Un poquito Mani Qué gonorra de dientes, bro, parezco esponja Espérenme que para el día del evento, manos Ya vengo con una sonrisa re mela Ay, ay, estoy muy asqueroso, bro Te ves muy raro, güey Se puede entrar por las afueras de este estadio Pero sí nos advirtieron que no podemos entrar al estadio A donde se está armando el evento, ¿cierto? Pero, ¿quiénes son ellos para decirnos a nosotros? Nadie Nadie, nadie Entonces vamos a ver, por aquí están unas vallitas, bueno Acá no podemos, manos Desde aquí No, yo veo gente por ahí, mano Sí, 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 metámonos, metámonos Yo veo gente por ahí, entonces no hay nada No hay nadie, metámonos Por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Aquí hay una entradita Uy, espera, yo disimulo porque allá al fondo hay una seguridad, conorruy No, no creo que nos digan nada por grabar Ay, conorruy Ay, mira eso Mano, no me jodas, estamos al lado, güey Ay, mani Ok, ok, mano ¿Y usted qué es lo que quiere hacer, hermano? Mano, eso está gigante, bro Eso va a ser una locura Mani, esto va a ser muy loco este concepto Imagínate todo esto, yo no veo gente, güey Uy, no, yo digo que por ahí, ¿qué? ¿30.000 personas? Por ahí, mano, qué locura Imagínense, muchachos, que esto esté lleno 30.000 personas acá Y nosotros llegar y irnos a la tarima A decir cualquier marica ¿Tú me acuerdas? Ey, están listos para Bad Bunny Pues no va a venir Todos nos han copiado Nos vamos a meter hasta allá, hermano Vamos a ver cómo da vuelta Por ahora analizamos que la entrada más factible es por este lado Por el lado sur del estadio No, mano, no, no puedo No, mano, 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 mano ¿Vale, meterme por aquí? No, mano Tipsito por si se quieren infiltrar a un concierto Nunca se infiltren por los lados de la gente Por donde viene toda la gente, ¿cierto? Entonces la gente siempre va a venir de por allá A llenar el estadio Los artistas, la logística, la seguridad y todos Entran siempre es por detrás de la tarima Por ahí es donde nos tenemos que meter, hermano ¿Por atrás? Por atrás Mano, mano, este maricano te está mirando raro Mano, vamos a ayudarle, bro Vamos, vamos, vamos Esa es la entradita, es la entradita Entonces Carlos me dijo que viniera acá Carlos no quiere que patrocinen esa vuelta acá ¿Carlos quiere la valla acá o allá? Yo creo que la quiere acá, bro Ok Mano, entramos Mano, qué cara, güey Mano, estoy re zarado Eso también, mani, ni eso que no empezó el concierto No, creo que esto está tan fácil El sábado, esto va a estar llenísimo Mano, ese día sí toca con todas Mano, eso está muy loco, ¿no? Para mí que esa gente pensara que nosotros somos del evento Sí, esa es la idea Toca que ellos crean eso mismo ese día, el concierto Eso va a ser más difícil Imagínate Mike Towers allá, güey La vio carriona ahí, mano Sin condón Ya fue la que ya lo pidió Ya lo Qué problema Me había dicho que se estaba tomando la pepa de anticoncepción Mano Uy, mano Nos llamaron Creo que ella Saludémosla Hola Ay, mano, nos van a sacar horrible aquí, güey Mano, se vino Se vino, se vino, se vino Ay, marido Vamos para el otro lado ¿Qué es lo que pasa? La correteamos Aguantamos Nos vamos, nos vamos para dónde Nos vamos para allá Y cuando ella esté viniendo para acá Le pasamos al lado de los dos Y que ella pase por la mitad Ay, mano Ay, no, se cruza la rega, hermano Ay, mío, miráte Uy, pero yo la veo con un celular, mano ¿Será que se está llamando a salir? Pues ya está creciendo Pues no sé qué está haciendo Mira, está llamando alguien Se vino, se vino, se vino Vámonos para allí, vamos para allí Bueno, muchachos Vimos que hay otra entrada Y es esta Dos entradas al lado de la tarima Por Baxter Algunas de esas dos Tenemos que entrar, mucho Yo creo que por allá Llegan los artistas, mano Por esta ¿Te acordás como en el concierto de Duki Que detrás de la tarima Era toda la vuelta? Para toda la logística Yo creo que da casi igual Se vino, se vino Ahí está Hola ¿Qué es la seguridad? Aguérrame el video Aguérrame el video No, señorita Pues estamos haciendo una publicidad Esto no es de producción Ustedes no son actos para publicidad Ustedes no son de policía Yo tengo los listados Por eso, señorita Pregunte Yo soy la que tengo las maneras Y los listados Preguntemos Nosotros estábamos ahorita ¿Con quién? ¿Cómo era que se llamaba él? Pues el jefe de seguridad Y todo No, aquí no es jefe de seguridad Ni siquiera ¿Cómo? ¿Sino que? No, espere para que lo borren Mira Así de fácil Si no me grabe Si no me grabe Con la cámara No, es por si No me grabe ¿Qué? No te estoy grabando No te estoy grabando No digo que están grabando Ya Yo estoy intentando Yo no me quise leer No, pero no estoy grabando Preguntame Llamarte allí Mientras allí ¿Verdad? Llamarte a Juan Vale, hermano ¿Cómo están? Bueno, estábamos ¿Están bien o qué? un negro por favor y borra en el viento me está dando y 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 este casi no queja estamos grande no, 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 relajado a mí no me tiene que coger ¿sí o qué? ah, mani no, yo me salgo relajado ¿por qué no podría hablar así? ustedes son artistas, manito sí, sí, sí bueno, o sea, la estamos viendo igualmente Qué vuelta, huevón Marica, mira cómo me volvieron Uy, mano, te volvieron Marica, cómo te agarró, mano Se puede mandar, ¿no? Yo creo Uy, mira, qué rabia, huevón Qué rabia también Uy, mano, pero es que sabes cuál es la vuelta Es que nosotros también nos metimos a un lugar donde no Pero normal, tampoco para que nos saquen así Sí, la verdad, no era la manera No era la manera, mano Pero yo creo que Qué harán esto Uy, papi, me torció el brazo durísimo Y si nos vamos, hermano Si nos vamos, corre Ya conocemos la salida Por allá Uy, mano, es que, uy Los que corren, ¿o qué? Los que corren, pero toca ahorita Porque sus chicas están acá detrás Mira, mira, mira Les fueron una unidad, porfa, para esos muchachos por acá Que ya los cogí y listo Ay, mano, pero no es necesario tampoco No, no es necesario que ustedes no puedan estar allá adentro Pero tampoco para sacarnos de esa manera Sin autorización nadie entra, muchachos Lo siento mucho Aquí se me caen un ratico, por favor Usted nos podía decir, sálganse No, señor, como sea Yo los tenía que sacar, listos Si me caen, hay un ratico, por favor Es que corren, no, nunca Hola, sí, vele No, ni de acuerdo Es que corren, es que corren Es que corren, es que corren Es que corren Ay, corre No, ni de acuerdo No, ni de acuerdo Ojalá no avisen acá afuera, güey, güey ¿Me has buen amigo? Yo también, güey, güey Avisarían por radio, mano Yo tengo miedo de eso Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Para el día del evento va a estar duro, mano No, pero aquí ya nos tienen refichados, güey Sí Toca que estos de la entrada No, no les hayan avisado, mano Aquí ya no nos pueden hacer nada No, acá ya las güey Ay, maní Uy, mano Qué locura fue esa güey Sin palabras, güey Ay, m***a, cabrón Uy, manos Todos esos m***as se azararon durísimos, bro A mí qué gritaron, qué gritaron No, güey, cógalo, cógalo Ay, m***o, m***a, m***a No, lo peor es que había suscriptores y eso Entonces Uy, me la da vuelta Me la da vuelta, mano Vieron todo en vivo y en directo Tocame, tocame el corazón, tocame el corazón A ver Uy, mano Yo también estoy igual, güey Yo puedo tocar el pene Sí Vimos que, bueno, la seguridad acá, top, güey, top Sí, la seguridad está dura Está dura Toca hacerla muy bien Está difícil, ¿cierto? Está difícil Entonces vamos a hacerla real, ¿Listo? Si esa m***a, ¿como te sacó, güey? Medan ¿Cómo te va a coger así, mano? Y yo, uy, papi, ya me están lastimando Uy, uy, uy Nada, manito, esto es muy épico, mega adrenalina Yo qué con más ganas de venir, mano ¿Y si nos metemos otra vez? No, manito El sábado El sábado, listo, el día del concierto nos vemos aquí Ahí, no Bueno, manis, ahora sí estamos ¡Aquíelo! Ahora sí tenemos los dientes remelos Para irnos para el concierto Y conocer a Eladio, bro Poderle decir, hola, Eladio, mira mis dientes Manitos, esto fue gracias a Opal Una clínica ontológica donde se preocupan más por la salud de los dientes Que por la misma estética Y además son fabricantes, mano, de dientes Tiquitiqui Manita, ya los hacen desde cero, weón Tienen un montón de impresoras 3D Todo está montado Entonces, manito, si ustedes se quieren hacer unos dientes tan chimbas, weón Parce, yo creo que Opal es la mejor solución Eso es todo No le quiero tirar duro a otras marcas Pero, parce, la marca que me hizo Los dientes anteriores Miren cómo me los dejó, me los dejó vueltos Pues ya con Opal, gracias a Dios Me rescataron de una caries Y esta sonrisa que me dice es de cerámica Entonces me va a durar para toda la vida prácticamente Uy, mano, yo quiero Ya estamos listos con una sonrisa perfecta Vamos a ir a conocer a, si Dios quiera, a Mike Towers y a Eladio, ¿listo? Uy, ojalá, mano Vámonos para el concierto Bueno, mani, ya estamos aquí en el concierto, mano Supuestamente vimos por ahí una programación que Eladio canta en una hora Por ahí Entonces hay que entrar ya, weón ¡Cárpala, cárpala, cárpala! Mica, ¿qué es esto, weón? Un survento, un survento, un survento Hay muchos pingüinos, weón, weón Parecemos en Alaska, weón La era de hielo, weón Nos estamos camuflando con toda la gente O sea, nos pasamos por el ladito, pasamos por el ladito Vamos con toda la gente por el todo mucho, weón ¿Dónde está la boleta? Diseñenme la boleta Vamos, 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 vamos Están requisando, mano No puede, pero no puede Mano, de pronto tenemos que entrar Mano, mira eso, weón Ay, man Mano, aquí no están revisando nada Será solo requisado, weón Yo creo que allá era donde revisaban las boletas, mano Y no nos revisaron ni Uy, estamos muy de buenas Ay, manito, ¿qué tal? Ey, ey, ey Te traes un poco, hombre Ey, sin palabras, Chima, que bien Dale, manito, que está grande En Chima, cuando recole en el colegio En el colegio, súper duro Mano, mano, mano No me la puedo creer, mano No me la puedo creer, mano Mano, qué bien los de logística, bro Uy, mano, qué acaba de pasar Todos los de logística nos conocían, ahorita Qué chima, mano Estos palcos, mira, todo esto son entradas a palcos Y nos dijeron que ya supuestamente nos la revisaron allá Esto ya solo requisa, bro Entonces vamos a entrar al pongo a robar, bro A la mejor Vamos a avisar a Lazio, mano Ay, mano, donde conozcamos a ese man O a Mike Towers Cualquiera de los dos, mano Mira, escuchalo, escuchalo A ver Mano, hay que conocerlo, vamos Vamos De mano ¿Todo bien? La buena La buena Ay, mano, qué chima que todos los de los logística ya nos conozcan, weón De más que hayan estudiado nuestras infiltraciones para tener una buena logística Qué buena Eso puede ser un buen punto para nosotros Pero también puede ser malo porque donde nos conozcan No nos quieran, papi No nos dejan Verdad, mano ¿Qué? Ok Ay, mano, y me hicieron un peso, bro Y me hicieron un peso Estamos al lado, mano Mano, casi al ladito, lo vamos a... ¿Qué? ¿Qué? No, no, no 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 Oh my God Yo Carajo No No Mbappé Radio, ok, ok Saludos para YouTube Porque primero va la Arche y coja Hola YouTube, soy el Radio Primero la Arche La H La H La H Me da H Soy de la H No la de Travi Yo tengo no sensas Por esto la O Casi Go Ay ¿Qué pasó ahí, mano? No Vámonos, mano Ey, nos subimos a la tarima, mano Vámonos, vamos a la tarima, bueno Subamonos ya a la tarima, mano Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya tu hallamos? Bro, ¿y cómo? Con el palillo que tenés en la boca Con ese Con este palillo, mano Bro, ¿por qué? Ay Bro, ¿por qué sos de esta manera, weón? No Todo el mundo nos está mirando en ese momento Al parecer, sí, creo que vamos a poder entrar, mano Ay Vamos a ver Vamos a ver Tenemos como la puntica de fe Muchachos, vamos a ver si podemos entrar por acá No, sino que ellos son una impugnación Salgan dos documentales y ya saben de verdad Nos traen Gracias Ok, 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 ok Ok, manines, vamos a ir por aquí Estamos aquí, detrás del escenario Vamos a ir por acá, manines Aquí yo diría que entran todos Usando los camerinos Son los camerinos, hombre Ay, marica, el labio, Carbiano Ay, manito Helado de ron Helado de ron Oh, my God, no sé cómo lo logramos De buena manita, qué loco Manito, te quiero, te amo Manito, te quiero, te amo Para el palco, muchacho, ¿listo? No, nos dejaron de cerrar Manito, pero conocimos a Eladio Bien ahí, bro Sin pagar nada Y conocimos al maldito Eladio, qué chispa Qué chispa, hay re buena gente Y Eladio me tumbó la gorra, huevo Qué buena, me lo tiró Pero patonea Ya nos sacaron Pero pudimos conocer a Eladio de ron, bro Ay, gono Ay, manín, qué chispa el labio Qué locura sé Ay, manito, te quiero, 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 te quiero,